Muy guapa, Naomi. Yo cuando la vi hoy me dije, ay, la segunda. ¿Sale la segunda? La belleza. Qué onda, ya está. ¿Y? ¿Por qué intenta? Inténtalo. Sí. Quería que... Espelego la obligación de ser la primera, pero bueno. Sí. Una primera. Sería seis días. Bueno. Ya. ¿Qué intenta? ¿Qué tal estoy yo? Qué guapo. Ella no me ha dicho nada. Yo callada.